Música Bienvenidos a este curso, soy el profesor Miguel Anso Bastos Boubeta de la Universidad de Santiago Compostela. Me gustaría invitarles a descubrir la naturaleza de la política a través del estudio de la estasiología, que es el estudio de las revoluciones, de los golpes de Estado y en general de los movimientos políticos violentos. La estasiología es una parte de los estudios de ciencia política que estudia lo que es el cambio social violento, estudia el proceso revolucionario, estudia los golpes de Estado. Es una parte de la disciplina que se ha desarrollado bastante en los últimos tiempos y que ha adquirido una gran madurez académica. Entonces me gustaría, por lo menos, estudiar o abordar un poco el tema de la estasiología. Como disciplina, estudia una serie de fenómenos que se dan en la política. Estudia, por ejemplo, el golpe de Estado, estudia la revuelta, estudia la guerrilla y, sobre todo, estudia las revoluciones. El mayor número de estudios académicos que se han dado en este ámbito se dedica a la teoría de la revolución. Cuando hablamos de teoría de la revolución, los teóricos básicamente se centran, uno, en estudiar las distintas etapas de la revolución y, dos, estudiar lo que se llama el momento objetivo revolucionario o la situación objetiva revolucionaria. Cuando hablamos de etapas de una revolución, nos estamos refiriendo a los distintos pasos que una revolución, digamos, ideal lleva a cabo. No hay una revolución ideal. Bueno, la más próxima a ella sería la revolución francesa. Pero, digamos que los teóricos, para sistematizar el estudio de la revolución, pues intentan desarrollar una serie de etapas. Sobre todo, los primeros estudios de la revolución, Leifold, Edwards o, por ejemplo, Crane Brinton, pues estudiaban este tipo de etapas. Entonces empezaban, por un momento, con una situación de división de las élites, por cualquier motivo, porque las élites estaban enfrentadas entre sí, bien sea porque había una élite nueva que quería acercarse al poder, bien sea porque la élite vieja había perdido capacidades de mando, de liderazgo, por los motivos que sean. Estudiar el proceso, por ejemplo, de deserción de las élites intelectuales, que empiezan a traicionar al viejo régimen y empiezan a apoyar ideas nuevas, ideas subversivas al nuevo régimen, se da una situación normalmente de crisis, de crisis económica o de crisis política, por ejemplo, una derrota en una guerra o algún tipo de crisis económica a gran escala, una crisis de abastecimientos, que operan como disparador. A partir de que opera ese disparador, se empiezan a mover fuerzas y empiezan las élites nuevas a sustituir paulatinamente a las élites viejas y a su vez las élites viejas desertan y se pasan a las élites nuevas. Entonces, digamos que hay un cambio en el poder. Pero ese cambio en el poder, normalmente si es una revolución clásica, desata una serie de fuerzas que hacen que ese cambio se acelere. Por un lado van cada vez más personas intentando allegarse al nuevo poder y por otro lado, el régimen viejo cada vez está más desprestigiado, cada vez se descompone más y se incrementa la rabia de la gente. Al atenderse a las primeras peticiones, se desencadena una sucesiva cascada de peticiones cada vez más radicales. Eso lleva a una situación de cada vez más radicalidad en el proceso revolucionario de tal forma que los poderes existentes se ven sustituidos por elementos más radicales dentro del propio movimiento revolucionario. ¿Sabías que? Los primeros libros sobre golpes de Estado no fueron publicados y circularon como copias manuales. Estos se consideraban parte de los llamados arcana imperi, saberes sobre el poder a los cuales el pueblo no debería tener acceso. Al ser estas demandas tan extremas en muchos casos, que implican ya cambios radicales en el ámbito social o cambios radicales en el ámbito económico, estas demandas radicales son muy difíciles de llevar a cabo, generan protestas, generan resistencias y se recurre muchas veces a procedimientos de terror. Toda etapa revolucionaria o cada proceso revolucionario tiene una etapa de más o menos terror, en el sentido que los nuevos gobernantes para imponerse al pueblo usan mecanismos de miedo o de violencia física en algunos casos, extrema. Esa violencia revolucionaria, ese terror, lentamente va eliminando o va minando la base del propio poder. Porque genera cada vez más resistencia, genera cada vez más odios, genera cada vez más desafección. Y por lo tanto, hay un momento en que ese terror cae, o los terroristas caen, o los revolucionarios más radicales caen y son sustituidos por elementos más moderados dentro del régimen y a su vez ese régimen lentamente se estabiliza. Esa etapa de cambio de derrota al terror es el termidor, por ejemplo, francés. Eso por una serie de etapas. Otra una serie de estudios de condiciones objetivas de revolución. Pues esto, cómo está la situación económica del país, cómo es la situación de clases del país, cómo es la división religiosa del país, hay minorías oprimidas, hay conflictos latentes, hay algún tipo de guerra o amenaza de guerra externa que pueda influir en la revolución. Estos factores son objetivos. Los intelectuales colaboran con el régimen como habitualmente hacen o empiezan a buscar ideas revolucionarias nuevas, sea la ilustración, las luces y la razón de la revolución francesa o sea las ideas marxistas y socialistas en la revolución de otro tipo. Esa es una clave, es buscar situaciones, qué alianzas de clases hay, hay procesos de modernización económica que despiertan inquietudes por ejemplo en sectores conservadores de la sociedad. Muchos autores hablan de crisis derivada por ejemplo de la modernización. Los campesinos por ejemplo ven peligrada su modo de vida tradicional, se desplazan las ciudades, se crean nuevos colectivos desarraigados que son un grupo potencial de apoyo a la revolución. Eso por un lado es lo que se refiere a las revoluciones. Como vemos es un tema que toca muchos temas. Pero también es muy interesante el golpe de Estado. El golpe de Estado para mí es una de las ciencias supremas. Siempre fue una de las arcana imperio, una de las ciencias secretas del poder. Pero para mí es una de las artes más depuradas en el poder. Quien entiende el golpe de Estado, quien es capaz de desarrollar un golpe de Estado entiende muy bien cuáles son los procesos de poder. Entiende muy bien cuáles son las dinámicas de lealtad, las lealtades psicológicas, la estructura de poder de un país y si vemos un gobierno fuerte o débil y es entender muy bien cómo funciona el mecanismo de un poder y sobre todo cómo las relaciones entre los distintos grupos del poder están estructuradas en cada momento. aparte de esto podemos estudiar un poco otro tipo de fenómenos como las guerrillas o las yacris, pero creo que es un tema bien interesante para empezar a estudiar la política. Hola, soy el profesor Miguel Anso Bastos. En esta lección me gustaría analizar aquellas revoluciones, en especial la francesa, que contribuyeron al cambio desde el antiguo régimen al moderno estado constitucional. Bienvenidos a este curso. Las revoluciones antiguas de esa época, las llamadas revoluciones atlánticas, que fueron la revolución británica en la cual se derrocaron dos reyes o la revolución americana en la cual se estableció primero la creación de un nuevo país y segundo la extracción de una fama de gobierno republicana en un territorio antiguo a monarquía, no llevaron a cabo cambios sustanciales en la propiedad o cambios sustanciales en las estructuras de esos países. La revolución francesa sí, la revolución francesa implicó un cambio con respecto al antiguo régimen, implicó la abolición de un sistema en el que había unas clases privilegiadas a nivel político y a nivel social por el establecimiento de una sociedad más o menos igualitaria en la que todos los habitantes del país son ciudadanos. La revolución francesa implicó un cambio social de primer orden. Implicó, por ejemplo, el ascenso de nuevas clases burguesas. Es decir, las clases emergentes en la Francia del siglo XVIII eran comerciantes, fabricantes, artesarios que empezaban a resurgir, que se enfrentaban al veto o a la oposición o al bloqueo por parte de la clase aristocrática dominante, que seguía accediendo a los mejores puestos del país, al disfrute de las mejores tierras y al disfrute incluso de privilegios y exenciones fiscales, incluso de legislaciones distintas. En ese aspecto, la revolución francesa siempre fue un cambio muy sustancial en la estructura social del país. Abolió los privilegios monárquicos, abolió los privilegios de la iglesia, que también los tenía, y estableció por lo menos en el papel una igualdad formal de los ciudadanos. ¿Sabías que los revolucionarios no solo cambiaron la planta administrativa y racionalizaron las medidas, sino que también cambiaron el calendario? La revolución francesa instauró también un sistema democrático de elección de los magistrados que dirigen el país y de sus parlamentos. Digo democrático en el sentido que había cierta forma de sufragio. Al final, votaba relativamente pocas personas por ejemplo a la elección de los diputados de la convención o los diputados de las distintas asambleas que hubo en Francia. Pero no hubo un cambio sustancial frente a un sistema en el que los cargos se heredaban o eran, digamos, comprados al gobierno o bien establecidos por decreto por el monarca o por su corte pasamos a un sistema en el que formalmente todos somos iguales dentro de la ley y todos ciudadanos tenemos derechos a acceder a los puestos políticos votando bien con un sufragio pasivo. Era una democracia restringida, no podían votar unas pocas personas y por ejemplo las mujeres no podían votar. Los revolucionarios franceses, por lo menos sus líderes, eran buenos abogados, eran intelectuales que tenían mucha devoción a la República Romana. Entonces, la forma de gobierno que al final acabaron instaurando fue una república. Primero pasamos de una monarquía absoluta, pasamos de una suerte de monarquía constitucional en la que el rey estaba mediado o estaba limitado por una constitución escrita, la segunda que se hace en la historia y después pasamos a una etapa en la que la monarquía es abolida y el rey y la reina son ejecutados. Digo republicanismo porque es aparte de la revolución americana, la revolución francesa es la primera que se instaula de nuevo un sistema republicano en Europa. Entonces, y todo esto viene de la creencia por las instituciones antiguas de la República Romana. Si se fijan en los iconos de la época, en los cuadros por ejemplo de David, que es el pintor oficial, digamos, oficioso de la revolución francesa, podemos ver que hay muchas referencias por ejemplo al juramento de los Horacios o cosas por eso. Siempre hay muchas imágenes y muchos recursos relativos a la antigua Roma e incluso la estética es muy próxima a la antigua Roma y esa idea de república la tenían ellos muy presente y de hecho la instauraron. Una de las innovaciones de la revolución francesa fue la instauración del terror político a gran escala. Son los tiempos que por ejemplo se establece una ley, la ley de Prairial me parece, en la cual se puede tener a cualquier persona sin sospecha y las personas muchas veces son ejecutadas de forma casi sumaria con una especie de remedio de juicio en el cual Fouquierti Timbil que era el fiscal de la república mandaba directamente a la guillotina al ejecutado y se instauró un régimen en el que ningún colectivo estaba a salvo. De hecho, tanto los extremistas de izquierda como los extremistas o los centristas o los elementos discordantes del régimen incluso dentro del propio Partido Revolucionario fueron ejecutados. Nadie dentro del mundo revolucionario estaba a salvo. Ni siquiera el arquitecto del terror que fue Robespierre o que fue Sanyust fueron ejecutados igual que los demás. No hay nadie que puede decir estoy a salvo en este régimen. Era una forma de que todo el mundo todos los actores políticos estuvieran de una forma o de otra aterrorizados y atemorizados y obedeciesen las directrices en su momento del Comité de Salud Pública. En este vídeo hemos revisado las transformaciones económicas, políticas y sociales producidas por la Revolución Francesa. Muchas gracias. Bienvenidos. Soy el profesor Miguel Anso Bastos Bobeta. Si le gustaría saber cuáles fueron los cambios económicos, políticos y sociales que se dieron a las revoluciones socialistas en Rusia y en China podría encontrar la respuesta en este vídeo. El desarrollo de las revoluciones socialistas en sí no es especialmente original con respecto a otras revoluciones en las etapas que siguen, en el procedimiento que sigue, en las etapas de su inicio. ¿Por qué son interesantes las revoluciones socialistas? Uno, porque implican un cambio económico radical. Las revoluciones antiguas eran un cambio de poder, un cambio en las relaciones de poder, un cambio en los derechos, en la constitución, en la abolición de privilegios, pero no implicaba un cambio sustancial en el sistema económico del país. O sea, en lo que afecta a la vida cotidiana de la gente. Las revoluciones socialistas afectaron a la vida cotidiana de la gente en una etapa nunca vista antes. En otro aspecto, las revoluciones socialistas son también enormemente originales. Es decir, son revoluciones elaboradas cuando ya existe una teoría de la revolución. Esto es, son revoluciones conscientes y revoluciones planeadas, hasta el punto de que los principales líderes revolucionarios de estas revoluciones socialistas no solo saben de la revolución, sino que han escrito libros y han teorizado sobre la guerra revolucionaria o sobre el desarrollo de las revoluciones. Por ejemplo, Lenin escribió un libro que se llama Estado de la Revolución. Mao escribió el libro rojo, que también es una especie de aforismos o de máximas, en la que se estudia la guerra de guerrillas o la forma de abordar el poder. Después hay otras revoluciones socialistas como la cubana, por ejemplo, Che Guevara también tiene libros sobre teoría de la revolución o en el caso de Vietnam o en el general Giave. Son revoluciones teorizadas y después son revoluciones permanentes. Podemos ver la evolución en el tiempo de estas revoluciones porque muchas de ellas o bien duraron mucho tiempo como la rusa o aún duran con sus cambios como es el caso de China o como es el caso de Cuba. No hubo elementos contrarrevolucionarios aún en estas revoluciones. Son interesantes por esos aspectos, no tanto por las etapas en su desarrollo sino porque han sido elaboradas de forma consciente. Bien, la revolución china también es una revolución socialista. Es una revolución que no tiene su origen digamos en una revolución rápida sino que es fruto pues lo que llamaban ellos la larga marcia o sea un proceso largo de guerra de guerrillas contra el poder establecido de los Kuomintang es una guerra larga de desgaste aunque al final acaba imponiéndose tras las vicisitudes de la guerra con el Japón acaba imponiendo el partido comunista de China. Es una revolución peculiar porque uno porque hace un cambio radical en la estructura económica del país en este caso no privilegia al proletariado ahí se desvía un poco de la neamortis sino que privilegia al agricultor privilegia al campo y sus primeros experimentos económicos son experimentos de comunas son experimentos de crear comunas agrarias a gran escala pues más o menos autosuficientes que incrementen la producción agrícola del país o que incluso se conviertan en autosuficientes la producción de metales que eran pequeñas lacerías en cada en cada comuna entonces en ese aspecto pues es una revolución que fue un desastre económico por cierto todo y que después fue revertido pero el aspecto más peculiar de China no son los experimentos digamos utópicos del principio de la revolución repito que después fueron revertidos hasta abrazar una especie de capitalismo dirigido por el estado o gobernado por el estado pero al final es un régimen bastante capitalista sino su revolución cultural la gran originalidad de Mao es la de establecido un sistema en el que quieren cambiar o crear un hombre nuevo digamos que para purgar de elementos críticos al partido o los elementos de oposición que tenía Mao dentro de dentro de su de su gobierno dentro de su poder lo que empieza es alejar aquellos discos o aquellas personas que divergían de sus posturas bien los destierra al campo bien los degrada bien los manda trabajar a las fábricas bien les manda cambiar de vida se trata de crear un hombre nuevo apartándolo digamos de las ciudades o de las urbes que supuestamente pues lo llevan a derivaciones burguesas entonces es un gran experimento en el que se cierran las universidades se mandan decenas de miles de estudiantes y profesores a trabajar en los campos o trabajar en las comunas y se quiere cambiar digamos el hombre a través de la reeducación es un experimento que después también se aplicó a mucha mayor escala y una escala más cruel en Camboya en el régimen de los gemelos rojos que son de influencia movista pero su peculiaridad de la revolución china yo destacaría este la revolución cultural ¿sabías que? en el proceso de instauración del comunismo en China en la etapa del gran salto adelante se llegaron a destruir casas para aprovechar el barro con el que estaban hechas para fertilizar tierras y cumplir con los planes la revolución rusa no es especialmente original en cuanto a su desarrollo sigue el esquema típico de las revoluciones que hemos estudiado en otros ámbitos si fue una revolución técnica al principio de hecho la toma del poder por los bolcheviques fue una obra maestra del golpe de estado y una obra maestra en la toma rápida del poder por un grupo de personas organizadas por un partido organizado ese aspecto no fue especialmente original es original en los aspectos primero la evolución propia del sistema del sistema ruso fue desde el principio la abolición de las formas políticas de la democracia que llaman ellos burguesas la democracia liberal lo que hicieron al poco tiempo fue abolir la Dumba al poco tomar el poder se realizaron unas elecciones en la antigua Rusia elecciones que las cuales los bolcheviques no ganaron como no ganaron al poco tiempo obligaron por la fuerza a disolver ese parlamento y poco a poco se fue transformando el partido bolchevique en el partido comunista y después en una dictadura de partido único o sea fue un régimen que durante toda su vida desde el año 17 hasta el año 91 fue un régimen de partido único de los casi 70 y tantos años de partido único pero aboliendo todas las formas que les hacían oposición aboliendo sindicatos por ejemplo aboliendo partidos digamos rivales aboliendo la libertad de expresión etcétera fue una dictadura de partido casi de casi libro con sus con sus tiles y aflojas con sus purgas con sus luchas de facción etcétera ese aspecto es una novedad también porque digamos se quiso eliminar cualquier ratismo de pluralismo pero el aspecto que me interesa más a mí de la revolución rusa lo que va a ser novedoso es su aspecto económico la revolución rusa implicó ya desde el principio desde el año 18 en que se instaura el comunismo de guerra un cambio radical sin precedentes en la historia reciente del mundo fue el experimento de comunismo más avanzado que se recuerda en la historia reciente del mundo del siglo XVI y a tan gran escala no se recuerda un experimento se abolió toda la propiedad de la fábrica se abolió se concentró el comercio exterior en manos del Estado se abolió la banca se intentó abolir el dinero se creó una hiperinflación de libro deliberadamente creada para expropiar los ahorros de los de los burgueses o de los que tenían depósitos en los bancos y se estableció un sistema de 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 establecimiento de precios y un sistema de de cambios forzosos entre el campo y la ciudad la revolución al principio era radicalmente estaba radicalmente contra el campo de la forma que establecían tasas de cambio forzosas de los bienes agrarios centra los bienes urbanos empezó a establecer todo eso pero claro fue un desastre económico sin paliativos las innovaciones de Rusia son uno la guerra despiadada de clases y dos el cambio económico que se dio que se dio en las primeras etapas de la revolución y después en este vídeo hemos analizado las revoluciones que intentaron cambiar la estructura de propiedad pasando de un régimen de propiedad privada a un régimen socialista muchas gracias las revoluciones de un régimen de un régimen no se le da de un régimen Gracias.